Familia, ya están aquí las noticias del mes de abril, el se avecina cambios, así que vamos a ver que nos depara este mes Hola, ¿qué tal? Señor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Ya sabemos que este mes no va a haber tantos eventos debido a que hay una Copa KC y eso nos consume la mitad del mes Pero bueno, como siempre, la Copa KC son varias gemillas Vale, primero que nada, anuncio de la Copa KC precisamente Empieza a partir del día 3 de abril, eso quiere decir justo cuando acaba el evento de Zone Y termina el día 16, la segunda fase es del día 3 al día 16, vale Para los que les interese participar en esa segunda fase, a ver si son el número 1 del mundo Y bueno, este es el evento principal de principios Y aparte, tenemos que un dolista legendario exclusivo de evento aparecerá en Portal, Girag Esto ya se había filtrado, nada más que se me olvidó ponerlo en las filtraciones Pero sí, ya tenemos la imagen de Girag dentro del portal Y también dice que va a haber bingo de Lega de Turistas, siempre hay un bingo con la Copa KC Y que nos va a traer la carta SR, Carga del Poderoso El cual también ya habíamos visto en las filtraciones pasadas Esta carta es la que le baja el ataque a los monstruos oponentes dependiendo de su nivel Entonces, no está tan guapo, pero bueno Son dos cositas que ya sabíamos desde antes Eso quiere decir que es muy probable que no haya ni siquiera mantenimiento Digo, supongo que sí va a haber mantenimiento Pero que en el mantenimiento no haya nada de filtraciones Que nada más sea para incorporar la Copa KC Y listo Porque sí, ya todo ya lo tenemos Vale, luego, mediados de abril Gracias por jugar Zoolings ¡Qué pedo! No sé por qué está esta oración aquí, pero bueno El destino se alcance Varys Vale, regresa el personaje de Varys Para los que no lo tengan Y también hay una nueva habilidad Poder de los Hanoi Vamos a ver qué es lo que hace la habilidad Might of the Hanoi Puede ser usado en tu robo normal Si tus puntos de vida son 1400 o menor Luego dice The Might of Hanoi Choose from outside of your deck Es decir, desde fuera del deck Una carta al azar De tu robo normal es de turno Supongo que está mal escrito Supongo que es una selección de cartas Y tu robo será una carta al azar Entre esa selección Y por como es 1400 o menos Me imagino que van a ser poderosas O por lo menos decentes Tal vez Mirror Force, Cilindros Alguna otra muy buena Y esta habilidad nada más puede ser usado Una vez por duelo Muy bien, pues nada más hay que esperar A ver qué cartas son las que podríamos sacar Para definir si realmente es buena o no Vale, regresando a las noticias Este es el evento principal Después de la Copa KC Y luego tenemos duelos antiguos Como un evento extra PvP Me impresiona que haya dos eventos PvP Pero bueno, esto siempre no lo cuentan Como evento PvP Lo cuentan como otra cosa Como un extra nada más Duelos antiguos ya sabemos Que son los eventos Donde podemos usar de exprestados Ya que son cartas muy viejas Que muchos no van a tener Y que no quieren gastar en ellas También que tiene una propia banlist Para poder nivelar las cosas Y bueno, ahora sí Como evento secundario Expedición de duelos Obtén recompensas como gemas y cartas No nos dicen que cartas desgraciadamente Pero bueno Luego, finales de abril Obtén un nuevo duelista legendario Obtén a cierto personaje Colabora con tus amigos Para obtener recompensas como gemas y cartas Dice colabora Así que supondré yo Que va a ser otro raid event Estaría raro que fueran dos seguiditos O sea, que los dos personajes De lo que hables Foran raids Pero pareciera ser Porque dice colabora Y pues sí El personaje Es exactamente la misma frase Que la primera vez que apareció Si te acercas más El inferno te quemará Este es Quintón Sí o sí Es lo que estábamos esperando Y pues tiene sentido Que sea un personaje Con monstruo gigante Ya que su Dyson Es gigante precisamente Es un satélite enorme Entonces sí Aquí quiero mencionar otra cosita Pero déjame ver si hay algo más Investigaciones de misiones de Duel Links Trabaja Este es el evento secundario Y obtén recompensas Vale Y sí, ya no hay más Entonces sí Vale, regresamos a esto Justamente allá en directo Estábamos hablando De qué es lo que podría salir Y sí Decíamos que lo más probable Es que iba a ser Quintón Debido también A las filtraciones De ciertas cartitas Que se han cambiado La caja Como Quintón No tiene un arquetipo tal cual Nada más tiene Pues su Dyson Prácticamente Seguramente Seguramente Va a traer también Cartas Cronomalis Y cartas Gimmick Puppets Por lo menos Unas cuantitas por ahí Y también Estamos esperando Que salga La Rank of Magic Que usan Los tres hermanos Y también Alguno que otro De los Chaos Exits Que usan Pero ahí dependerá Porque sí hay varios Que son muy muy buenos Nada más que son Difíciles de sacar Por ejemplo Precisamente El de Quintón El número C9 Chaos Dyson Sphere Te pide tres monstruos Nivel 10 Entonces Lo ideal Es empezar Con la Rank of Magic Y según yo Todos Todos los de los hermanos Te piden tres monstruos De nivel Uno mayor Al de su monstruo Insignia Entonces Por ejemplo Si es el Cronomali Te pide Tres de nivel 7 En lugar de dos De nivel 6 Y si es El Gimmick Puppet Te pide Tres de nivel Nivel 9 En lugar de dos De nivel 8 Que te pide el normal Entonces sí Se vuelve un poco complicado Y bueno Esto es prácticamente seguro Que sí vaya a salir Porque la verdad es que No hace la gran cosa Nada más hace daño de efecto Que seguramente Va a ser partido a la mitad Aún así Hace un muy buen daño de efecto Creo que haría alrededor De 1600 En un solo turno Pero ya no podría hacer Más en los siguientes Lo que también es Que se roba monstruos Lo malo es que Tienes que batallar Entonces cada vez Siempre te van a poder Activar algo antes de Pero por ejemplo El Cronomally Ese también roba monstruos Y ese nada más Es por su propio efecto Entonces no tienes que atacar Ni nada de eso Entonces te puedes quitar A varios monstruos De jalón Y lo mejor de todo Con los Cronomally Es que Tiene una habilidad Que tiras un monstruo Y todos tus monstruos Se cambian a ese nivel Entonces Este deck También podría ser Un pequeño spam De monstruos Poner tres monstruos Activar habilidad Tirar cualquier Número de luz De nivel siete Al cementerio De rango siete Al cementerio Como por ejemplo El mismo número C seis O también tenemos El lucky straight Creo que se llama Número siete Creo que es Y ya con eso Todos tus monstruos Se convierten en siete Y por lo tanto Puedes hacer a este wey Sin la necesidad De la rank up Con puramente La habilidad Lo malo es que No tendría El segundo efecto Que depende de Si o si Tener al número seis Cronomali Y ese es un efecto Muy bueno Ya que convierte Los puntos de vida Del oponente En cien Así de sencillo Pero bueno Habrá que esperar A ver Que cartas nos dan En esta nueva caja Y también Que habilidades Nos vayan a dar Que nos permitan Sacar la rank up magic Debido a que Bueno Tendrías que empezar Si o si Con la carta de magia De rank up Pero bueno Habrá que esperar Para ver realmente Que onda Yo creo que Si mañana no salen La noticia de la caja Mañana le sacaría El video de filtraciones Para predecir Cuáles son las cartitas Que van a venir En la siguiente caja Y si se da la noticia De la mini caja Entonces Ese video lo sacaría Un día después Yo creo El día 30 Pero bueno No olviden suscribirse al canal Para no perderse De ese videito Para ver Que es lo que trae La nueva caja La siguiente caja grande Y bueno Esas son todas las noticias Que tenemos por el momento Como dije Es un mes muy vacío Debido a la copa KC Debido a que consume La mitad del mes Pero bueno Diganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!